Natalia del desafío ya tiene nuevo amor, se trata de un famoso cantante. La participante había quedado muy dolida por lo que pasó con Kevin dentro del programa, pero parece que eso ya quedó en el pasado. El mundo del espectáculo en Colombia ha sido testigo de numerosas historias de amor y desamor, pero pocas han capturado la atención del público como la de Natalia en el desafío. La participante tuvo un corto romance con Kevin, también jugador del reality, pero las cosas no funcionaron y tampoco terminaron muy bien, sin embargo parece que el corazón de Natalia ya tiene nuevo dueño. La chispa se revivió cuando él se enteró de que Natalia participaba en el desafío y que su relación anterior con Kevin había terminado. ¿Quién es el nuevo novio de Natalia del desafío? Se trata del cantante Sebastián Vallejo, un reconocido cantante. Testigos afirman que desde ese momento han sido inseparables, compartiendo no solo la pantalla, sino también momentos fuera de cámaras. Amigos cercanos a la pareja mencionan que ambos están manejando su relación con mucha madurez y discreción, buscando fortalecer su vínculo lejos de las presiones mediáticas. Las cámaras de la red los captaron bastante acaramelados, lo que causó muchas reacciones en redes sociales, sobre todo porque hace poco la exparticipante publicó un video en donde decía que mientras a ella le tiraban indirectas, su novio le componía canciones. Hay que recordar que tanto Kevin como Guajira han sido bastante ácidos con su respuesta respecto a ella en entrevistas, además de subir varios videos que podrían ser tomados como peleas. Natalia envió una indirecta a Kevin y Guajira ahora que tiene un nuevo novio. Este video lo confirma. Natalia, exparticipante del desafío, compartió una grabación en la que compara a dos hombres y las especulaciones sobre su pareja y Kevin no se han hecho esperar. Para muchos en redes sociales, fue una sorpresa descubrir que Natalia ya tiene una nueva pareja tras el final del desafío. Aunque parece que no quería hacerlo público, las cámaras de la red los descubrieron. Son muchas preguntas al respecto. Sin embargo, en el programa de entretenimiento comentaron que podrían llevar aproximadamente tres meses y se habrían formalizado durante la pausa de la producción antes del siglo Dorado, quien es el novio de Natalia. Él es más conocido como Vallejo777. Al parecer, los dos se encuentran en un buen momento y su relación ha avanzado. Su historia viene desde tiempo atrás. Se conocieron en el 2023 en Medellín, pero los dos tenían pareja en ese momento. Poco después, cuando él se dio cuenta de que ya saben el desafío, la buscó y debido a esto, ahora están juntos. No se saben muchos detalles al respecto y tampoco son oficiales en redes sociales por el momento. No obstante, los usuarios de internet cuestionan si ahora que la noticia salió a la luz, ellos también dejarán ver en sus plataformas digitales. Los ex-participantes del desafío habrían sido de una grabación que fue reposteada por una de sus cuentas de fanáticos. Allí aparece interpretando una canción de Yailin, la más viral, al parecer hablando de su novio. Y es que vale la pena mencionar que también han crecido rumores sobre un posible romance entre el campeón de esa temporada y la mujer que llamó como refuerzo. Esto ha aumentado debido a la cantidad de contenido que comparten estando juntos y la química que han demostrado tener en entrevistas y videos captados por los seguidores. Guajira envió una puya a Natalia por hablar de Kevin en el desafío. Durante una entrevista Guajira del desafío recriminó lo que Natalia habló de Kevin y habló de sus planes de UDA. Varias semanas han pasado desde el capítulo final, en el que Guajira y Kevin se enfrentaron contra Ascense y Darling en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la Copa de los Mejores y los 1.200 millones de pesos. En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibalderrama y Faustino Asprilla por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas. Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Guajira consiguió una entrevista para el podcast. En la que habló de su vida lo que vio en el desafío. La primera pregunta de Santiago a Guajira estuvo dirigida sobre si las finales tienen o no suerte, a lo que ella respondió que siempre se le asocia algo negativo, pero que simplemente hay situaciones en la vida en las que se necesita que el universo conspire. Es de recordar que la presencia de Guajira en el desafío fue vista por una revancha de los sucesos que se dieron en la final del desafío 2023, en el que perdió ante Aleja. Feliz y agradecida con la vida teniendo respuestas que hace un año no tenía y entendiendo que si tú estás bien, afuera también todo fluye. Precisó que este año ha sido de mucho aprendizaje en el que se halló luego de perderse en ella misma y se preparó no solo para recibir el premio, sino para aceptar en caso de perder. La pregunta final de Santiago es la misma, la cual es sobre a cuál de los participantes le pondré el chaleco de sentencia, por lo que en medio de risas que no podía decir el motivo, pero segundos más tarde lo reveló. Uy no, no puede decir eso. Se lo pongo a Natalia porque pienso que a pesar de que no la conozco, no me ha gustado muchas cosas que he visto fuera de cómo se ha referido a Kevin y porque pienso que tú para brillar no tienes que dejar mal a las otras personas, entonces le pondría a ella solo por eso. Y aclaro, no me cae mal. Yo hice comentario respecto a ella en situaciones con Kevin en su momento. Enfatizó que tras sus comentarios al tener una gran cantidad de seguidores, esto se fue a las redes sociales de Natalia a lanzarle hate, pero que fue algo que ella no pidió que hicieran, porque no le hace feliz que otras personas se incomoden. Kevin del desafío. ¿Tienen amistades con otros desafiantes? Esto dijo el ganador. El gran triunfador del programa de supervivencia se sinceró sobre los términos en los que concluyó su relación con los demás participantes. Kevin rubó al desafiante que se convirtió en el indiscutible triunfador en la edición 20. Del reality de supervivencia más antiguo de la pantalla colombiana está disfrutando del descanso y sus más allegados desde el desafío, así como las entrevistas que dio revelando cómo se sentía con el triunfo. Rubó tuvo un espectacular rendimiento en Puerto Boyacá, su tierra natal, donde se convirtió en todo un ejemplo a seguir y desfiló por su calle principal, a bordo de un carro de bomberos reservado únicamente para ocasiones especiales. No obstante, Kevin continuó bastante activo en las redes sociales, dando a conocer los lugares en los que disfruta, que lo han invitado como su huésped de honor. En ocasiones, el desafiante se animó a contestar las preguntas de sus seguidores en ruedas de interrogantes vía Instagram. En las últimas horas, dedicó unos minutos a ello y despejó un par de preguntas y sus respuestas resultaron reveladoras. Primero habló de Guajira, cuyo nombre de pila es Kelly Ríos, y de cómo se sintió siendo el ganador y repitió la palabra feliz, para que no quedara duda de alguna desatisfacción que lo acompañó en el logro obtenido. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque así tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Sismo de magnitud 4,5 se registró en las últimas horas en la costa Caribe. El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades de la costa colombiana. En las últimas horas, los habitantes de Ciénaga Magdalena fueron sacudidos en sus propias camas. Se convirtió en el epicentro de un temblor que afectó a diversas zonas de la región. De acuerdo a la cuenta de Twitter del Servicio Geológico Colombiano, el evento telúrico fue de magnitud 4,5. Según los primeros reportes, el movimiento telúrico se registró a su poca profundidad, pero se sintió con bastante intensidad. Diversos usuarios en redes sociales señalaron que el temblor se percibió con tanta fuerza que a algunos los despertó en medio de la madrugada. Estoy en un piso 8 en Santa Marta. Se movió bastante la cama. Mi esposa se puso nerviosa, dijo el usuario Edgar Peraza a través de su cuenta de Twitter. Pero, ¿qué será en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país establece el servicio de la región.